20 jóvenes madres del barrio San Lorenzo de Posadas fueron beneficiadas con el programa provincial Plan Mamá que lleva adelante la vicegobernación de Misiones. Se entregaron cunitas, colchones y ropa de cama en el predio de la Asociación Civil Doña Victoria al que diariamente concurren numerosas familias de la zona. Tengo mucha alegría, me dieron una cunita para mi bebé que no tenía para él dormir. Las gestiones la llevó adelante Inés Seis, vicepresidenta de la Asociación Doña Victoria. Estamos trabajando con la asociación y a través de todos los que nosotros vamos gestionando nos van dando los apoyos y a través de eso, gracias a Dios y gracias a la gestión de la renovación estamos yendo muy bien hacia adelante. La asistencia forma parte de un programa provincial que se desarrolla con un trabajo articulado entre la vicegobernación y todos los ministerios del Estado provincial. Hay que estar en el momento que la gente necesita, o sea que es ya, muchos no pueden esperar. Son cosas urgentes, como siempre el gobierno de la provincia dando respuestas a las mamás, a los niños y a la familia. Podemos estar cerca de la gente, escuchar su demanda, inquietud, en muchos de los casos ya destacamos que nos pierden turnos para el hospital, cuestiones con operativos de salud que ya lo estamos programando para hacer en los próximos días en este barrio San Lorenzo de la ciudad de Posadas. Entonces para nosotros es muy importante que todos estos servicios lleguen a los barrios y brindarle la contención de la gente, pero sobre todo insistir en brindarle la calidad de vida que se merece.